Llevo varios días pensando en decirte estas palabras Con dolor en el alma creo es hora que te vayas Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno De saber que no puedo cabalgar entre tus sueños en las noches contigo Sueños que no volverán Y sé que yo me equivoqué contigo, pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo, pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico y sufrimos un poquito Lo hicimos rico, lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Cielo azul, yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl de recuerdos solo me llevé así Cielo azul, yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl de recuerdos solo me llevé así You only want me when I'm good and gone Think you're always right and me, I'm always wrong Tú ya sabes me and you just don't belong No me digas más cause we won't ever get along Pensando en las noches que perdí Solo tratando de llegar a ti Se acabó el ratico, aquí está el anillo No, I don't wanna be amigos Y sueño en las noches contigo Sueños que no volverán Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah Pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo, yeah Pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico, yeah Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, lo hicimos rico, yeah Pero se acabó el ratico Se nos acabó el ratico Se nos acabó el ratico